Bueno, les doy la bienvenida entonces en esta charla de hoy, esta webinar que hacemos los miércoles en dos horarios, en los cuales el objetivo es compartir los beneficios de por qué tener un kit de aceites en su hogar. En este caso, bienvenida Sandra Guerrero, no sabemos si Sandra es miembro o es invitada. De cualquier manera, ya vamos a, y entro también Mónica. ¡Ah, hola Mónica! ¡Qué linda, ella nos acompaña! Entonces Mónica también va a hablar, también nos va a dar algún testimonio. Vamos a darle voz a Mónica, porque Mónica es ejecutiva en la compañía. O sea, es una de las que les digo que les gusta también compartir los beneficios de los aceites con otras personas. ¿Verdad? Entonces, vamos a darle la posibilidad a Mónica, más tarde, de también compartir un poquito con nosotros. Y de que esté avisándole a la gente, a sus amigos, para invitarlos a que entren a esta transmisión. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos el kit, aquí me está faltando el RC. Hoy lo tenía y ahora no lo tengo. ¡Lo perdí en el viaje! ¡Qué dolor! Lo perdí en el viaje. Pero ahora ya estoy haciendo una compra en México y una amiguita me está trayendo aceite, así que ella me va a reponer el que me falta aquí, que es el del apoyo respiratorio. Entonces, aquí tenemos este kit divino que ustedes ya han recibido, o algunas están por recibir, en esa caja preciosa que la abren. Como decía hoy Alejandra, mi amiguita de acá de Uruguay, un nuevo miembro de Uruguay que nos contó que cuando ella abrió la caja, dice, ¡qué divina! Parece un cofre. Parece una cajita de música. Bueno, le encantó. Entonces, no quería gastarlo. Yo le hice una demostración con sus amigas, que quedaron encantadas con los aceites y todas quieren comprarlos. Y ella decía, ¡no, no me los gastes! Y yo decía, bueno, pero tenés que usar. Entonces dije, bueno, no te preocupes, los que yo tengo voy a usar yo. Y ella me decía, no, te digo en broma, porque están tan divinos que no los quiero gastar. Bueno, pero son para eso. Son para hacer, permitir que entren en tu cuerpo, a través de la inhalación, a través de la aplicación tópica, y a través de la ingestión. Tés, jarabes, comida, ¿verdad? Estamos planeando hacer una salsita con unas pastas. Estaba pensando hacer yo mañana. Y le voy a poner un poquitito de ganas, un poquitito de tomillo, de los que vienen, los puedes comprar por fuera del kit, ¿verdad? Entonces, ¿qué contiene este kit maravilloso? No siempre vienen así ordenados, pero a mí me gusta poner los simples arriba y las mezclas abajo. Vienen cinco aceites simples arriba que vienen directo de la planta a el frasco, sin que haya ninguna modificación. Lo que hay es un cuidado muy, muy especial para que lo que Dios puso en esa planta, lo que el universo, la naturaleza, el cosmos puso en esa planta, sea algo que se mantenga puro en la planta y que realmente esté en el frasco y que no haya nada agregado, que no haya sido fraccionado, dividido, recortada la molécula, sino que esté todo entero. Esa es una de las características de los aceites de Young Living. Otra característica es que son la semilla, es seleccionada muy especialmente para que sepamos que el aceite de lavanda que estamos usando es de lavándula angutifolia, exactamente de esa planta, no de otra planta, ¿verdad? Porque la mayoría de las lavandas que se venden en el mundo se mezclan con una planta muy barata, muy económica, que se llama lavandín. El lavandín crece así en el campo, a veces cerca de la lavanda, y no está mal también tenerlo. Young Living lo utiliza para algunas cosas cosméticas y algunos productos para el cuerpo. Pero no tiene lavandín las mismas propiedades que la lavanda para el sistema nervioso, relajando el sistema nervioso, haciendo que la persona pueda disminuir miedos, tensiones, preocupaciones, y poder, por ejemplo, relajar los músculos y la mente, llegar la loca de la casa, parar la cabeza, e irse a descansar, por ejemplo. O ayudar a las mascotas a que ladren menos, estén menos tensas en la noche, o a los niños. Todo lo que sea piel, todo lo que sea piel, 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 mucosa, cabello, crecimiento del cabello, uñas, arruguitas, marcas de expresión, la lavanda va a ser una maravilla. Quemaduras, menores, picaduras, raspaduras, pequeñas cosas que se hacen durante la vida cotidiana. En lugar de usar una cosa química, nosotros usamos la lavanda. Pero la usamos más que nada para tener una buena vida. Ahora, si lo que se está usando es lavandín, como el 90% de las lavandas que hay en el mercado, que salen a la mitad del precio que está, es porque tiene un poquitito de lavanda y un montón de lavandín, que es esa otra plantita que no tiene las mismas propiedades. Entonces, claro, ustedes van a ver que huele rico. Si no conocen este olor, van a pensar que ese es rico. Cuando huelen este, dicen, oh, este es mucho más rico. ¿Verdad? Pero van a sentir un olor agradable, se lo van a poner y va a sentirse agradable en la piel, pero no tiene el mismo alcance y las propiedades que la lavanda completa, entera, cultivada en un campo con tierra certificada, completamente orgánica, siguiendo toda una serie de pasos para que con un riego especial, con un agua especial, este, de determinada manera, de determinada altura, ¿verdad? Algunas crecen más alto, otras más bajo, de acuerdo a cómo crecen en la cantidad de aceite que tiene la lavanda, etcétera, etcétera. Es un mundo de detalles. La lavanda solo es todo un mundo maravilloso, que cuando ustedes hayan usado el producto durante más tiempo, pueden ir de visita a la granja. De la misma manera que la gente dice, ay, qué divino, yo quiero ir algún día a Europa, perfectamente, pueden irse a la cosecha de la lavanda. Y te digo, Norma, que puede ser unas hermosas vacaciones con tu esposo y con tu familia, ahorrando durante un tiempo o guardar lo que ganas del cheque de Young Living para ir a conocer la granja de lavanda en Francia, también más cerca vas a tener la de Estados Unidos en Idaho, en Mona y Utah. Bueno, tenés en Idaho, tenés en Utah y tenés en Francia. La cosecha de lavanda es en junio, en el mes de junio. Entonces, es maravilloso y les invito a que lo hagan, que no se lo pierdan. Así que quiere decir que depende de la marca, de la calidad, de cómo esa empresa produce el producto, es la calidad que va a tener el aceite. Y eso es algo indudable. Va a pasar lo mismo con la menta y nosotros tenemos una granja asociada en Washington que son uno de los mejores productores de menta del mundo. Antes salía de la India, ahora es de ahí de Estados Unidos y es una menta excelente. Cambió el aroma la gente al principio decía esta menta no es la misma, no me gusta. Pero ahora ya se acostumbraron y es maravillosa. Tiene una enorme cantidad de mentol, es muy muy potente, muy poderosa y ustedes con esta menta pueden refrescar la mente, los pensamientos, los músculos, pueden refrescar la garganta, la nariz, los pulmones y todo el aparato digestivo. Y ponérselo en la planta de los pies antes de salir a caminar, cuando los niños hacen deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Es interminable todo lo que se puede hacer con la menta. Enfóquense siempre en el uso, ustedes que son nuevos miembros, en el uso del producto en la vida cotidiana. No como solución para una enfermedad. Si ustedes se enfocan en el uso del producto todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche, para la vida cotidiana de toda la familia, lógico, si hay una gripe, van a usarlo más seguido y con más frecuencia y pueden también comprar otros para agregarle los del kit. Si tienen un dolor de cabeza, o sea, si se ponen la menta para refrescar su mente, ¿cómo no se la van a poner más cuando les duele la cabeza? Pero no es que ustedes tengan esto guardado y que solo lo saquen cuando les duele la cabeza. Eso es lo que no funciona, no está hecho para eso, ya ven, liven. Para eso está hecha la aspirina, pero no esto. Está hecho para usarlo todos los días. Y les aseguro que si sufren de dolor de cabeza y ustedes todos los días se ponen una gota de menta cuando empiezan su trabajo, su jornada, la limpieza de la casa, el llevar a los niños a la escuela, lo que sea, y ustedes inhalan de la nariz para abajo. Profundo, relajado, así como micro meditaciones, pequeñas meditaciones durante el día de un minuto, medio minuto, el tiempo que tengas antes de arrancar el auto, antes de empezar a trabajar. Cuando dejaste a los niños en la escuela, sobre todo en Estados Unidos que estás ahí con el auto pinky pinky hasta que llegas, dejas a los chicos y luego otra vez hasta que vuelves, podés salir y cuando los recogés lo mismo, yo aprovechaba mucho hacer pequeñas meditaciones mientras hacía eso. Yo vivía en Estados Unidos muchos años cuando los niños eran chiquitos. Entonces, en esa ida a buscar a los niños a la escuela hay muchas cosas que podés hacer. Podés escuchar cosas de los aceites, grabaciones para aprender, podés ver montones de videos que tenemos en Facebook para aprender y podés ir inhalando porque a veces da sueño. Uno ya comió, va a buscar los chicos a la escuela a las 2 de la tarde y se está durmiendo la camioneta. Eso me pasaba a mí y la menta te revive. Entonces, ¿para qué es el aceite? Para tener una vida de lujo, para tener una vida en donde estás arriba con buen estado de ánimo, fresco, que si tu suegra te dijo cosas negativas, ah, ok, te inhalas eso y en lugar de estar una hora en la cabeza diciendo me dijo este, me dijo esto, te relajas y sueltas. Entonces, te ayuda muchísimo. Digo suegra, digo amiga, digo vecina, digo jefe, digo que sea. Así que bueno, y tenemos Copa Iva, que pido que otra compañera hable del Copa Iva, que es de Brasil, maravilloso. Tenemos limón, que es una delicia, que otra persona puede hablar del limón también y sus experiencias. Es fresco, es un limpiador de mente, cuerpo, espíritu, de la casa, de la ropa, de lo que sea. Es una maravilla el limón como limpiador. y el Copa Iva viene de Brasil, de una granja asociada. El limón viene de Victoria, Tamaú, Tipas. Es uno de los mejores lugares de México para producir cítricos y es de ahí que viene nuestro limón, nuestra naranja, nuestra mandarina. Luego, tenemos incienso, tenemos una granja propia en Arabia. Tenemos varias, en Somalía y en Arabia para el incienso sagrado y para este otro incienso. También compramos incienso de un productor muy confiable en nuestro en Arabia y lo destilamos en una granja que tenemos en España en Sevilla. Así que tenemos granjas y posibilidades por todas partes. Y acá abajo tenemos los aceites mezcla que es el RC para apoyar todo lo respiratorio, el TIPS, una mezcla de clavo, canela, eucalipto, romero y limón para apoyar nuestro sistema inmunitario. El PANAWAY que es una mezcla maravillosa para apoyar articulaciones, ligamentos, tendones y músculos. Recuerden, el PANAWAY es lo que es movilidad del cuerpo, todo lo que nos da movilidad y potencia. O sea, levantar brazos, bajar brazos, mover articulaciones, rodillas, caderas, todo lo que es osteoarticular. Músculos, ligamentos, huesos y lo que los une. ¿Verdad? Todo lo que une esa estructura, todo eso, ustedes le van a poder poner el PANAWAY y van a ver maravillas. Le van a poner el Copa IVA junto con el PANAWAY y van a ver maravillas. Y si quieren completar la maravilla le ponen menta arriba, al final, y aquello es frescura, alivio, etc. Lo que tiene de maravilloso los aceites esenciales es que no solamente alivian, sino que tratan la causa por la cual se produjo porque trabajan la emoción, el pensamiento repetitivo, todo lo que es la preocupación, el estrés, y además trabajan profundo los tejidos. Ustedes se ponen, hoy decíamos que la molécula es tan pequeña que ustedes se ponen un poquito de aceite esencial en la muñeca, ¿verdad? Y si van al médico y tienen un problema en la muñeca que no la pueden mover o lo que sea, el médico les va a decir, bueno, voy a tener que pinchar, yo solo de pensar, oh my God, que les hacen punciones con unas agujas largas, meten adentro para meter medicamento adentro de la articulación. ¿Qué piensan ustedes? Que los médicos pinchan las rodillas, los hombros, incluso hasta la columna. ¿Por qué? Porque no hay en la medicina convencional, en los laboratorios, la posibilidad de generar moléculas tan chiquitas que se metan para adentro. Es muy difícil de generar. Por eso inventaron las nanopartículas ahora, que son un desastre. Primero estaba muy emocionado con las nanopartículas y ahora descubrieron que las nanopartículas se meten en las arterias, pueden obstruir arterias, pueden producir enormes problemas en el cuerpo, porque no se eliminan, se quedan allí. Mientras que los aceites esenciales son nanopartículas naturales, decíamos hoy, en la transmisión que ustedes pueden ver ahí guardada en Facebook, pero que se van, pasan por el hígado sin dejar toxinas, se van por el riñón sin dejar toxinas. Recuerden esto, los aceites esenciales penetran muy fácilmente a través de la piel, a través de la vía digestiva, a través de la inhalación, está en un periodo corto de tiempo, pero muy intenso y muy efectivo, aunque es corto, por eso hay que volver a ponerlo y volver a ponerlo y volver a ponerlo, porque duran en sangre un periodo corto, dos, tres horas, una hora, menos, a veces más, depende, un pequeño tiempo. No es como un medicamento que está planificado para que dure ocho horas, pero deja residuos en el hígado, toxicidad hepática, deja residuos en el riñón, toxicidad renal. Si ustedes utilizan productos para el bienestar naturales como aceites esenciales, se lo pueden poner 20 veces al día, va a durar un ratito, en sangre, va a ser un efecto muy potente, se va a ir por el hígado, va a pasar por el hígado sin dejar ninguna toxicidad y va a pasar por el riñón sin dejar ninguna toxicidad. Entonces es la pasada total, es una maravilla de la naturaleza. Así que bueno, el último que me queda acá por mencionarles es el Villas, que es para la digestión y el Purificación, que es para purificar el aire, los pensamientos, los aromas de la casa, la energía del lugar, etcétera, etcétera, que es una delicia. Este es lo que yo tengo puesto aquí en mi difusor que viene de regalo con el kit y ustedes le pueden cambiar el color que quieran. Vamos a dejarle barbecito. Así que bueno, más o menos les quería comentar esto para decirle que las que no se han decidido es la mejor decisión que puede tener en su vida tener esta joya en su casa y usarla y tener dos en la cartera, tres en el baño, dos en la cocina, uno se lleva a su esposo y así todo el mundo los usa porque son para usarlos, para ver, inmediatamente van a ver diferente actitud de tu esposo, vas a ver diferente actitud de tus hijos, vas a ver perros más tranquilos, gatos más simpáticos, vas a ver cambios en el estado de ánimo y en la energía de la casa. Me gustaría ahora que las compañeras que están con sonido en el orden que quieran, sea Patty primero, en el orden que entraron, si quieren, Norma, Mónica, completen con los aceites que yo no profundicé, hablen un poquito más del limón, de la copa IVA, del incienso, etcétera, etcétera. ¿Estás ahí Patty? Sí, aquí estoy. Bueno, el que tú quieras para poder y para decir tips como hiciste el otro día y todas esas cositas, siempre cositas diferentes que las chicas que recién compraron el kit quieren saber muchas cosas y después también que ellas hagan preguntas, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Sandra es mi invitada, así que bienvenida Sandra, bienvenida a todas las personas que están aquí. Ah, divino, Sandra, Sandra, ¿tú eres de Guadalajara que me dijiste? No, no, Sandra es de aquí de Monterrey, la chica de Guadalajara pues no ha entrado. Ah, perfecto, porque como hay un evento tan hermoso que organiza nuestro grupo en Guadalajara, hay una posada de fin de año en Guadalajara, pues a todo el mundo le estoy avisando. Bueno, adelante Patty, voy a buscar más agüita para ponerle limón. Sí, bueno, yo voy a hablar de este aceite que se llama Papay, ¿verdad? y que es un aceite excelente para la piel, nos ayuda con líneas de expresión, nos ayuda también este aceite con todo lo que tenga que ver con músculos y cansados y es una respuesta natural ante la inflamación de nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que tenga que ver con inflamación, si por ejemplo traemos ahí una garganta inflamada y traemos molestia y por eso estamos tosiendo y este, pues que porque por ahí hay algún resfriado, este aceite lo podemos tomar, podemos hacer, prepararlo con unas dos gotitas del aceite, con una cucharadita de miel, miel de abeja, podríamos utilizar y le podemos agregar ahí una gotita de menta y una gotita de limón y te lo tomas, por lo menos tres veces al día, eso te va a ayudar mucho a este, pues como te digo, es una respuesta natural ante la inflamación, si por ahí tenemos esa garganta inflamada, pues nos va a ayudar. ¿En qué otra cosa nos ayuda? Este, pues todos los aceites son, son una respuesta natural ante, por ejemplo, más bien como para ayudarnos a, a mejorar o a tener más refuerzo inmunológico, así que es ideal estar preparadas antes de que nos alcance los, los tiempos muy fríos, los inviernos, que por ahí hay muchos contagios de muchas, este, pues muchas enfermedades respiratorias, entonces, lo mejor es prevenir y que, y cómo podemos prevenir con este aceite, pues tomándolo por lo menos, digo, si no, si no está ahí la, la enfermedad, podemos tomar dos, este, dos capsulitas al día o una cápsula al día como para reforzar el sistema inmune y estar protegidos o protegidas. Podemos untarlo en la planta de los pies, es un aceite tan, tan noble que lo podemos utilizar ahora sí que con toda seguridad con nuestros niños, este, porque no, no es un aceite que pique mucho, no es un aceite que tenga un aroma fuerte, este, es duro, es suave el aroma, terroso y como les digo lo pueden usar chicos y grandes nos podemos beneficiar de este aceite. Este, en que otra cosa lo podemos utilizar pues cuando hemos ido al gimnasio o hemos estado mucho tiempo de pie o traemos los músculos o algunas articulaciones cansadas o lastimadas, entonces ahí podríamos agregarle a una cucharadita de aceite vegetal, el que tengas en casa si tienes aceite de coco, si tienes aceite de oliva o el B6, entonces el que tengas a una cucharadita cafetera agrégale dos o tres gotitas de este aceite copaiba y lo vas a untar, por ejemplo, en los hombros si traes este, hay cansancio en los hombros o si tienes dolorida en las piernas porque hiciste mucho ejercicio o te tocó hacer ejercicio de pierna y estás dolorida pues adelante a untarse este copaiba y te va a ayudar bastante, igual y le puedes combinar como para hacerlo más potente puedes agregar el pan away y menta, o sea, ya estamos haciendo ahí más combinaciones diferentes aceites que ayudan en una situación y de esa manera vamos a potenciar el efecto, ok, entonces ¿qué otra cosa más lo podemos utilizar? Podemos prepararnos un tecito con este aceite de copaiba, podemos preparar copaiba y podemos agregarle una gotita de menta a una taza y lo podemos tomar porque nos va a ayudar a, como te digo, a tener una respuesta natural ante la inflamación de cualquier parte de nuestro cuerpo. y bueno, pues a mí me encanta utilizarlo, la vez pasada tenía inflamado esta parte de aquí, algo, me pasó algo en el ojo, tenía inflamado y entonces yo me empecé a aplicar el copaiba alrededor, no dentro del ojo, alrededor, donde estaba, cerca de donde estaba inflamado y en menos de, ¿qué te diré? en menos de ocho días se me quitó todas las molestias que traía la inflamación. Entonces, muy recomendado para quien, quien tenga algún detalle con alguna inflamación o algo, pues este aceite es lo ideal. Pues no sé si alguna otra compañera quiera mencionar o hablar de algún otro aceite, Lili. Sí, a ver si, Normita, cuéntanos, ¿estás ahí Norma? ¿O tenés niños llorando? Porque las madres hasta ahora a veces tienen, están un poquito atareadas con los niños. ¿Puedes activar tu sonido? Ahí está, activa tu sonido, ahí está. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, ella es una nueva distribuidora, pero es una maravillosa promotora de los productos, así que adelante con su limón. Gracias, bueno, el limón yo lo uso para hacer mi agua fresca ahora, me ayuda mucho para que implemente más agua también, que es algo que no podía yo consumir, agua simple, entonces con esto, con una gotita que le pongas a ocho onzas de agua, sientes un placer tomarla, sientes el olor cuando lo estás tomando, puedes aspirarlo, puedes sentirlo, esa maravilla que te da mucha energía y no sé cómo decir esto, pero sientes una energía tan bonita que no quisieras que se te acabe tu agua, la quieres tener siempre pegadita como no te la quieres despegar, yo lo he usado también para despegar las etiquetas que se quedan como en los vasos o en las bolsas que compras que vienen, en que se queda todo este resistol, echas una gotita en un algodoncito y puedes quitar todos esos residuos del pegamento que le pueden quedar a los libros, a los juguetes, a los vidrios, a los vasos, a todo eso y es maravilloso, se los quita a la primera. Lo he usado también para hacer un limpiador para mi cocina, para limpiar mi estufa que ha funcionado de maravilla, me le quita la grasa súper rápido y el olor que queda es súper rico, ya no hay olores que estén fuertes que te lastimen la nariz o que te lastimen los ojos o tus manos que te quedan maltratadas, ahora todo es un olor rico y sientes como que más ganas de hacer limpieza en tu casa, al menos eso me pasa a mí. Yo lo he hecho también en un té con una gotita de limón en agua caliente con miel y también es muy delicioso, se los recomiendo para estos días de frío. Creo que es todo lo que les puedo decir por ahora del limón, úsenlo que les va a encantar. a diario, sabe riquísimo en las aguas y en los té. Maravilloso porque evidentemente tiene un componente adentro que se llama el limoneno que disuelve las grasas, el caucho, el petroquímico, todo lo que sea pegote, adhesivo y grasa fuerte como dice ella, un chorrito en el agua del mapa para el piso, limpiador de vidrio, etcétera. estaba buscando acá para mostrarles el limpiador del hogar a las compañeras nuevas para que sepan que tenemos un limpiador del hogar. Ustedes recibieron un sobrecito en Estados Unidos, viste lo que rinde, ese sobre, vos puedes poner la cuarta parte de ese sobrecito en un atomizador de vidrio o de plástico, lo ideal que sea de vidrio de este tamaño y puedes limpiar con ese sobrecito un mes o más toda la casa. Puedes hacer este limpiador de vidrio, limpiador del horno, o sea, de la estufa, limpiador de baño y a ese limpiador que te llegó, que es un, cuando lo compren van a ver que es una botella que dura varios meses, es una maravilla, le pueden agregar gotitas de limón, gotitas de purificación, también que queda delicioso limpiar con el purificación y gotitas de de cips, si ustedes quieren, pero claro, ya el limpiador viene con el aceite este de ladrones o cips que tiene esas propiedades de limpieza y de purificación, saben que es brutal para hongos y todo tipo de de suciedad en la casa. ¿Ven que tú vienes tornudo? Tú vienes tornudo y sentí como un escalofrío, ¿qué hago yo ahora? ¿Voy a esperar a resfriarme? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que es verano pero hay lluvia y frío afuera, es primavera, entonces un día está frío, otro día está caliente y cualquier emoción o cansancio o cualquier cosa que te suceda, una mala noticia que te baje del sistema inmunitario, más esos cambios de temperatura, eso es resfriar en puerta. Entonces, ¿qué hago yo ahora antes de irme a acostar? ¿Qué te parece que voy a hacer Norma con cosas de mi kit? Hablando solo del kit, ¿no? ¿Qué podría ser? Mira, otro bien. Ahí viene otro estornudo. Esto puede ser alérgico, en este caso no es alergia, es que agarré frío hace un ratito cuando me vine por acá porque salí con calor y volví, ¿vieron cuándo pasa eso? Que salís con una temperatura y salís toda desabrigadita y resulta que hizo mucho frío. Entonces yo me voy a poner en la planta de los pies el FIPS, ¿verdad? Este mismo recibieron ustedes en el kit, el 6 plus. ¿Qué más me puedo poner Norma para prevenir y levantar mi sistema inmunitario? El Raven, el mismo limón, el Raven, que no lo tengo aquí para mostrarles, el Raven o Raven, que es espectacular, pero me lo pongo todo. No me voy a poner ahora de noche el peppermint, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que no me voy a poner el peppermint en la noche? Porque te despierta, te activa. Claro, y además tiene mentol, me va a dar como esa sensación de fresco que no lo quiero para dormir, quiero calentito para dormir de noche. Nosotros queremos estar acurrucaditos, ¿no? Entonces, me puedo poner la naranja porque me va a ayudar a dormir, que también viene en el kit, el peace and calming, que viene en el kit de Estados Unidos también, me puedo poner, y me puedo poner una gota de cada uno, uno arriba del otro, eso se llama la lavanda, la lavanda divino, todo me puedo poner en mis pies, se llama aplicación en capas, eso, se llama layered, en inglés layer, es poner una capita y otra capita, entonces te pones un aceite, arriba otro, arriba otro, arriba otro, entonces en lugar de ponerte mucha gota pones una sola y te lo pones todo, te dejas los pies sin apoyar en nada, en la cama, así, para que eso se absorba, y también lo podés poner no solo en la planta, sino arriba, porque la parte de arriba del pie tiene todas zonas que tienen que ver con los bronquios, entonces vos la podés poner por todo el pie, si querés, no solo en la planta, y claro, como dice Mónica, el RC, casi nada, me estaba, como no la tengo acá, Moni, porque lo perdí en el viaje, se me fue, el RC, que también viene de aquí, de México, y el de Europa, que es especialmente para eso, entonces yo me voy a hacer un mejuje en los pies con varios aceites, me puedo elegir tres ahora en la noche, y a la mañana me puedo poner otros, ¿verdad? Diferente, pero eh, ya tengo como alguito ahí en la nariz, pero yo lo paro ya, no voy a esperar a estar, que me caigo de mocos, de agotamiento, para ir al médico a pedirle un medicamento, sino que voy a reforzar el sistema inmunitario ahorita, y mañana probablemente esté, probablemente me despide, divinamente bien, bueno, a ver Moniquita, ¿qué nos puedes contar de otros aceites del kit que yo no profundicé? Como el Jais, este, y el propio RC, y el Stress Away, Stakes, ¿te ha gustado Norma el Stress Away? A mis niñas más que a mí. Sí, muy dulce, ¿te ha resultado muy dulce? Sí, me gusta más como lo de madera, lo maderita, lo de tierra. Pero vas a ver que te va a conquistar, porque yo no lo usé por mucho tiempo, cuando salió, ay, no ese aroma dulce, no, no, no me gustaba, con esa vainilla, no, no es para mí. Y con el paso del tiempo, de tanto de hacer la demostración a la gente, porque también le vas a mostrar el kit, le haces la demostración, entonces, y lo probás, ah, bueno, este a mí mucho no me gusta, porque yo soy sincera, yo si un producto de John Lee no me gusta, digo que no me gusta, y si un aceite no me gusta, porque no es que todo me gusta, pero me gusta el 99,99, pero no todo. Y la gente decía, ay, qué divino, me encanta, ay, qué maravilloso, no sé qué, y con el paso, un buen día, me agradó, y otro día, me agradó más, y al final me enamoró. Qué bueno. A ver, Monique, ¿dónde estás por ahí con tu cámara? Aquí estoy, entonces, este, bueno, yo, por ejemplo, como mencionas tú, voy a hablar del, del aceite de RC, que, bueno, es uno de, bueno, todos son los favoritos de nosotros, ¿verdad? Este, pero el RC, eh, me encanta, porque, pues, tiene, es este, y tiene los, los tres eucaliptos, bueno, dentro de, de sus, este, mezclas que tiene, porque está, está compuesto, de, mirto, mejorana, lavanda, ciprés, los eucaliptos, este, no recuerdo qué otros, ah, la menta, entonces, ahora sí que nos va a dar un hermoso soporte. Qué lindo arbolito, ay, Norma también tiene el arbolito, arbolito atrás, yo no, bueno, ando nomadito, todavía no lo hice. Estoy muy bien, y ya estamos muy navideñas. Sí, qué bueno. Estoy muy bien en partes, ¿verdad? Porque, pues, un día le pongo algo, y espero que ya para el fin de semana ya esté el completo. Este, y entonces, bueno, el RC, pues, nos va a ayudar mucho y más en este, en esta temporada, que es otoño-invierno, Este, que, bien dices tú, bien dices tú con los cambios que entramos de frío a calor. Pero fíjate que vos estás en el invierno, yo estoy, bueno, estás en el otoño, es el invierno, casi, ya estamos casi en el invierno, y aquí en la primavera, casi en el verano, pero te juro que aquí hay noches que hace un frío tremendo. Sí. Unos cambios de temperatura. Ya no es solo Monterrey. Sí, ya sé. Todo el planeta. Pero precisamente, para evitarnos eso, pues, ponernos en la planta de los pies, a veces, bueno, yo por ejemplo, o a la mayoría de la gente que, este, tuvimos, o no nos cuidamos bien un resfriado, este, o empezamos a estornudar y demás, bueno, nos podemos poner en nuestro pecho, en la parte de la espalda, este, para poder dormir, pero, este, tener un sueño reparador, ¿verdad? Porque tiene la lavanda y tiene los eucaliptos, este, nos va a ayudar mucho en el, ahora sí que en nuestro sistema respiratorio, en pulmones y demás. Entonces, también en la planta de los pies, ponerlo en el difusor, es uno de los que no se, no es, no se puede tomar. Este, ¿qué más podemos, este, decir de, bueno, a mí, la verdad me encanta. Con los bebés, nada más tener, un poco de precaución, en hacerla muy diluido, ¿verdad? Y ponérselo en sus plantitas de los pies. Yo creo que si son, este, bebés de menos de un año, es una gotita, y a lo mejor ponerle unas ocho gotas del, del B6, o del aceite que tengamos en casa, comestible, ¿verdad? El aceite de oliva, o el aceite de coco. ponerle también lo que es la columna vertebral, ¿verdad? Para levantarle, pues ahí su sistema inmunitario y demás, y pueda también descansar el, el bebé, y más cuando los dejan en, en las guarderías, este, pues, porque están rodeados de, de bebitos y demás, entonces, tratar de, de protegerlos lo más posible. Este, no sé si alguien más también quiera, Bueno, en realidad, el RC, a mí me gusta ponerlo, como un aceite de, refrescar el ambiente, dar un aroma delicioso al lugar, sea en, en una sala de estar, en el dormitorio, o sea que para mí el RC, es algo, por eso estoy sufriendo, porque se perdió en el viaje, o no sé dónde se fue, este, tengo Brita Gain, o sea, tengo un rolón, que ustedes lo van a poder comprar, ahora que tienen la membresía, que es muy delicioso, a ver si lo tengo acá conmigo, es un rolóncito, que tiene una fórmula parecida, ¿verdad? Pero se le agrega el copaíba, este, que es delicioso, tengo el Brita Gain, pero no tengo el RC, para ponerle las gotitas, claro, ese es rolón, entonces, para poner las gotitas en el difusor, este, y realmente, aunque no tuviera que prevenirme, nada de la respiración, aunque no tuviera, me encanta, o sea, me encanta el RC, este, como un aceite, así como el purificación, que la gente lo usa, para ponerlo en el difusor, porque purifica el aire, el RC, igual, pero además, fíjate, todo lo que dijo Mónica, que tiene, el mirto, por ejemplo, es un aceite muy bueno, para usarlo en este chakra, para apoyar la tiroides, los eucaliptos, bueno, ya saben, para todo lo que sirve, y además, a nivel emocional, entonces, es una fórmula, súper, me encanta. también para la gente que también, ay, traigo como que, también me quiero, entonces, aplicar uno directo, en lo que es la garganta, de mamá, ella, este, no tiene, algo tiene en la nariz, porque me dice, tengo una resequedad, que no puedo con ella, y se pone el RC, en los pómulos, y yo también le dije, bueno, póntelo en los pómulos, póntelo en lo que es la frente, y me dice que, claro, se lo tiene que, como hemos dicho, verdad, tres, cuatro veces al día, este, por lo menos tres días, ella, bueno, se lo pone toda la semana, y dice que, duerme, espectacular, porque, este, dice, hasta antes roncaba, ahora ya no, hasta mi marido me dice, no roncas, entonces, ella está muy contenta, en estar utilizando, pues, el RC, tomando los demás, este, claro, claro, también se pueden, acá, Sandra pregunta, si el difusor se apaga solo, sí, se apaga solo, este, cuando, sí, es que, Sandra puede, puede hablar cuando quiera, ahí tiene activo el micrófono, miren, el micrófono, el difusor se apaga solo, cuando se le termina el agua, adelante, Sandra. Hola, buenas noches, hola, muy contenta de estar, escuchando, toda la información, de los aceites, yo estoy fascinada, tengo, muy poquito tiempo, que entré a John Living, gracias a Patty, pero, en el poco tiempo, que tengo, he estado recibiendo, los beneficios, de los aceites, y, me gustaría, saber, esta parte del difusor, si lo puedo yo, dejar en la noche, encendido, para dormir, y que, y que, yo no esté preocupada, de que, se vaya a acabar el agua, o, etcétera, sino que, se apague solo, y, yo pueda descansar, sabiendo que, que no me debo de preocupar, por, por irlo a apagar. No, para nada, se apaga solito, todos los difusores, ultrasonicos, de John Living, que son automáticos, este, todos se apagan solitos, o sea, que termina el agua, y, no, ¿sabes qué? Este no, hay, tienen diferentes funciones, miran el manual, tiene una función, mirá, lo voy a apagar del todo, en la primera función, te apagan, se le termina el agua, pero, en la segunda, en el segundo apretada de botón, mirálo bien en el manual, porque yo soy bien mala para leer manuales, todo lo experimento, este, va a quedar encendido como una lámpara, entonces, hay una función, en la cual, pero tampoco le pasa nada, ¿eh? Simplemente, se le termina el agua, deja de salir el producto, ¿verdad? Pero queda encendido como una lamparita nocturna, ¿me explicó? Con la luz, ok, tampoco perturba para nada, no se rompe nada, o sea, que investiga eso, porque este nuevo, que tiene dos botones, antes teníamos solo con uno, este, el anterior, sí se apagaba al terminar el agua, este se queda encendido, lo han notado ustedes, chicas, ¿verdad? En el desermis, en todo, se termina el agua, pero se queda, tiene una función, donde se puede quedar prendido como lamparita, ¿lo han visto eso? Sí, sí, yo lo he visto, se queda, pues como yo sabía que el anterior se apagaba solo, este, me, pues yo lo dejaba así, como lo tengo ahorita, y al día siguiente que entro a mi consultorio, pues veía que todavía estaba prendido, y yo creo que esa es la duda que tiene Sandra, y que tienen otras chicas que son nueve chicas, es que tiene, tiene dos funciones, tiene, en una de las funciones del botón, ya, se mantiene, a ver, estoy sintiendo un sonido, aquí voy a silenciar a todas las que ustedes nos estén hablando, creo que el ruidito, creo que es de la casa de Sandra, la televisión o la radio, algo de eso, este, voy a silenciar a Sandra mientras, ahí está, porque como estamos grabando para compartir, para que no quede el ruido, y ahora luego cuando Sandra quiere hablar, toca de nuevo tu micrófono, ¿sabes Sandra? Vuelves a tocar tu micrófono, entonces, este, eliges, el, la función, prueben si es el primero o el segundo, porque como es nuevo, para mí este difusor, este, hay que leer bien el manualcito que vino, y entonces, tiene esa propiedad, de que se queda encendido, pero no le pasa nada, se queda como una lamparita, ¿verdad? Puede ser esto como la velita, ven que esto parece una vela, o los diferentes colores, pero si tiene una función, una de las funciones del botón primero, en donde se apaga cuando termina el agua, de cualquier manera, ustedes pueden en la noche, hacer esto, lo dejan, funcionando, y cuando el agua se termina, va a dejar de hacer ruido, va a dejar de tirar el humo, pero, este, va a quedarse encendida la, la lucecita, prueben a ver cuál de los dos botones, si son una apretada, o dos apretadas, vamos a experimentar con eso, vos, ¿has probado eso con el nuevo difusor, Mónica? A mí se me hace que son dos apretadas, porque generalmente, cuando yo lo enciendo, nomás le doy una, quizás sean las dos, voy a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba, todas, para que se apague cuando se acabe el líquido, Exacto, se queda con la lucecita también, con la segunda, cuando se le acaba el agua, ¿eh? También se queda, no se apaga, se queda como la amparita, ah, bueno, porque el difusor anterior a este, el modelo anterior, se apaga completamente, yo tengo de los dos, ¿eh? Bueno, muy bien, entonces, no se apaga, Sandra, al parecer, bueno, muy bien, entonces, el RC, si es igual a el, Rabin, ¿verdad? Completamente distinto, completamente distinto, entonces, a nosotros, nos llega el, el Rabin, el RC, no lo tenemos en el kit, el RC, no está en el kit de, si te cuento, uno de los componentes del RC, el Mirto, y otros más, quedaron agotados, en Estados Unidos, entonces, no pudieron seguir, haciendo purificación, no pudieron seguir, haciendo RC, que tenía el mismo componente, entonces, en México, como había mucho, inventario todavía, siguieron, durante mucho tiempo, no lo tuvieron que quitar del kit, pero en Estados Unidos, si lo quitaron, porque estaba agotado, y en Estados Unidos, la venta es enorme, no iban a poder surtir, ahora, Raven, contiene una fórmula, que tiene Rabinzara, y la Rabinzara aromática, es un aceite de Marruecos, que es el Alcanfor, que es una maravilla, y tiene, un gran apoyo, para el sistema inmunitario, cuando lo que tú tienes, es un virus, no una bacteria, este, no debería estar hablando, de virus y bacterias, pero, quiero que ustedes sepan, que el aceite Steve, apoya más, cuando hay, hongos, o bacterias, y el Raven, cuando hay virus, los virus, son otro tipo de bichitos, que tienen un cierto, periodo de funcionamiento, y aunque no hagan nada, se van a ir, ustedes saben que los virus, se curan solos, o sea, si vos haces reposo, y tomas agua, se te vas a curar, salvo que tengas una, una influencia tremenda, que bueno, a veces hay que actuar, de otra manera, pero si no, te vas a curar, lo que hace el Raven, es que acelera ese proceso, entonces, mezclar Raven, con Thieves, que te viene en el kit, las dos cosas, es maravilloso, para el sistema inmunitario, yo amo el Raven, me encanta, porque me encanta la Raven Sara, buenísima para los niños, es muy, muy, muy bueno, entonces, tienen una muy buena opción, en el Raven, lo único que si, puedes comprar el RC, si ya lo están produciendo, de nuevo en Estados Unidos, en tu próximo pedido, cómpralo, porque te va a encantar, esa mezcla, que explicó Mónica, de tres eucaliptus, y mirtos, o sea, te va a gustar mucho el aroma, y si no, el rolón, breathe again, respira de nuevo, que te va a encantar, para los chicos, ponérselos en la planta de los pies, y todo eso, que está buenísimo, Sandrita, ¿tienes alguna otra pregunta? Ahí te abro el micro. ¿tienes alguna otra pregunta, Sandra? No, por ahora no, muchas gracias, tengo todavía, mucho, camino, ¿verdad?, para descubrir, con los aceites, más que nada, usarlos, Sandra, usarlos mucho, que es la manera, de que le agarras la onda, usándolo y probando, ¿quién estaba, ah, vieron que, Mónica decía recién, de la nariz, bueno, yo vengo de la casa de una chica, y lo que hicimos fue preparar, ¿vieron esos tarritos, viste Sandra, esos tarritos, que te dan a veces, de mermeladas pequeñitas, a veces te los dan en los hoteles, yo me los quedo siempre, casi no me quedo con nada en los hoteles, pero esos tarritos, son divinos para preparar cosas de aromaterapia, porque son chiquitos, tienen un tapón bien hermético, entonces, tú le pones adentro aceite de coco, ¿verdad? Y ahí le pones gotitas de eucaliptus, de menta, de limón, de copaíba, de lavanda, y te haces un, este, maravilloso vivapurú, para la planta de los pies, para poner en los pies, para poner en el pecho, y para poner adentro de la nariz, porque, con estos cambios de temperatura, se producen como unas cascaritas, en la nariz, ¿vieron? Se reseca la nariz, se producen a veces unas cáscaras, molesta, este, y eso es maravilloso para la nariz, para la nariz, para ponerlo aquí, para abrir la respiración, o sea, también, incursionen en prepararse cositas, hay una cantidad de recetas en el grupo de Facebook, cantidad. Ya tuvimos, ya tuvimos un taller, ¿verdad Sandra? ¿Tuviste el taller? Sí, estuvo maravilloso, maravilloso el taller, la verdad es que, como comento, pues estoy ya, la verdad, usándolos aquí en casa, con mis hijos, con mi esposo, este, yo conmigo misma, la crema que hicimos, es una maravilla, una maravilla la crema. ¿Qué pasa la receta, Sandra? ¿Cómo la prepararon? Este, pues, bueno, era con, o sea, la hicimos con coco, con aceite de coco, y después le pusimos, lavanda, y, no recuerdo que otra cosa le pusimos pati, pero, está maravillosa la crema, o sea, le agregamos, este, lavanda, copaiba, e incienso. Ah, sí, lavanda, copaiba, e incienso. Claro, como era invierno, les quedó como crema, cuando venga el verano, se les va a hacer líquido, ¿verdad? Sí, de hecho, aquí en Monterrey, como, el clima, varía bastante, este, hay, en esta época de invierno, hay muy poquitos días que hace mucho frío, pero, este, generalmente el clima es de mucho calor, entonces, si hubo un día que se me hizo completamente aceite, pero no importa, o sea, me lo puse como aceite, claro, y lo puedes poner en el refri también, pero también pueden, esa misma mezcla que les enseñó Pati, ustedes la pueden hacer con manteca de karité, que consiguen por allí manteca de karité, le ponen manteca karité y coco, hay mucha mezcla, todos los talleres que Pati vaya haciendo van a ir, o que todas ustedes van a ir haciendo, porque ahora Sandra, así como Pati hizo ese taller, tú puedes hacer en tu casa un taller con tus amigas, lo importante es duplicar, no pensar que tienen que volver otra vez a Pati, o a mí, o a esta webinar, inviten a la webinar, a esta webinar a sus amigas, hasta que ustedes se animen a ustedes enseñarles a sus amigas, a hacer las fórmulas y a ustedes explicar, ¿verdad? Ok. Anímense, anímense. Sí, pero maravilloso, maravilloso todos los productos que, que estuvimos preparando en el taller, todos me gustaron, pero ahorita en lo personal, como yo me dedico a dar masajes, y también cocino mucho, pues la crema me cayó de maravilla, porque me está cuidando mis manos para poder, este, no lastimármelas para cuando doy los masajes. Fabuloso. Bueno, muchachas, muchísimas gracias, hablaron todas, participamos, y, este, ya estamos súper pasadas de la hora, ¿dónde está Norma? Así nos despedimos todas, pongan todas sus cámaras, así nos saludamos, ¿están por allí? Aquí, sí, gracias por todo. A ver si, de DJI nadie dijo nada, a ver, dígame una palabra, aunque sea una palabra de testimonio de DJI, Norma, ¿lo has probado? ¿Cómo te cae esa mezcla de hierbas? ¿Te cae fuerte? ¿Te gusta? Se me hace fuerte por el momento, no estoy acostumbrado. Pero rico. Todo el mundo es distinto. Hoy, la muchacha que lo abrió, hoy el DJI, le hice la demostración, ah, sí, le hice la demostración ayer a una amiga partera, que ella estaba distribuyendo otra marca, que traía de Argentina, y lo olió y dijo, ¡qué exquisite es! ¿Te das cuenta? Todo el mundo es diferente con respecto a sus gustos de olores. Bueno, muy bien. Y Patti, una palabra así de testimonio, ¿a ti? Testimonio, me encantó porque ayer comí mucho picante. Ya ves que acá en México comemos, nos encanta el picante. Y, este, traía aquí, me, casi me quemaba. Me preparé una tacita, dos gotitas de DJI, y me lo tomé, y es como si... Agua tibia, ¿agua tibia? Agua tibia, sí, como si le hubiese hablado a los bomberos para pagar el fuego. Que sentía aquí. Así. Y también, dos gotitas, y me lo unté, me lo unté aquí. A mí me parece que tiene un sabor dulce, a mí me encanta el sabor de DJI. Por eso todo el mundo es diferente, a mí me resulta fuerte, pero me encanta, y me saca de todo tipo de situación de digestión, porque yo soy media floja para la digestión. A mí me sabe dulce el DJI, dulce, me encanta. A mí sí me gusta mucho. Moni, una palabra sobre el DJI, si nos despedimos. Como dices tú, totalmente digestivo, cuando también de repente, este, nos embaramos, o que de repente, el dolorcito debajo del diafragma, que no sabemos si es el páncreas, del vaso, ya con todo lo que uno come, este, entonces eso es maravilloso. A mí me encanta, sí me parece, y lo he, lo he tomado mucho, este, porque yo, a mí dos veces me han hecho endoscopía, hace más de seis años, ¿verdad? Entonces, este, no, bueno, empiezo tantito a sentirme, y luego, luego, el, el, este, ese aceite, y tomado, o sea, yo ya lo traigo, de que pongo mi botellita de vidrio, le pongo una gotita con agüita medio, así templadita, y delicioso, y directo, directo, este, ya sea en el hígado, o en el estómago, o bajo vientre, y una chulada. Ahora, las fiestas de sembrinas, antes de comer, hay que prepararnos para comer. Antes de comer, sí, señora, antes, antes. Bueno, que tengan un feliz sueño, aquí son las doce de la noche, más de las doce, y me voy, pero me voy a hechar de la casa de mi prima. Buenas noches, que descanse. Hasta luego. Adiós, gracias. Gracias. Adiós, Hasta luego. Inviten para el miércoles próximo, amiguitas, ¿sí? ¿Ves?